Los hombres naces, con la postilla, sin camiones también, y aquí noche se quedó, y se conoció a los chiquillos, y ya se corta en sentada. Y aquí, son un raja de chiquillos, porque no perdimos. Esas son las calles y tomas, papá. Nuestro pido soy soy estudiante, no te fijas en sentencia, achicudo que de hablar nosotros también, y ahora que quiero ver, los músculos desconstruidos. ¡Vamos! 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 ¡Adiós! 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 Ya. ¡Hasta la próxima! Otra, 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 otra! otra otra una más 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 Gracias.